Bueno, gracias por esperarnos. Estamos acá en un último bloque de CEO Profile. Estoy con María Eugenia Tibesio, que es presidente de DuPont Argentina. María Eugenia tiene una historia muy interesante, porque ella empezó como pasante, ¿digo bien? Exacto, como becada. Como becada, y hoy está dirigiendo las operaciones en la Argentina. Me encantan estas historias de crecimiento personal que involucran estar desde lo más bajo de la organización hasta lo más alto. Contame un poco sobre esa experiencia. Mira, fue una experiencia muy linda en donde, bueno, me acuerdo que en ese momento estaba en cuarto año de la facultad. En ese momento quería hacer una pasantía para empezar a tener experiencia laboral y me anoté en la bolsa de trabajo. En ese momento DuPont tenía un convenio con la Universidad de El Salvador y me eligieron dentro de los promedios para poder participar, tener la oportunidad de participar de una pasantía. Ella en ese momento estudia contador público. De créditos en la división de la ICRA. Voy a la entrevista. Voy a hacer una entrevista grupal y nos hacen hacer distintos ejercicios. Bueno, hablar en inglés, presentarnos, defender distintas posiciones, armar grupos de trabajo. En esa entrevista grupal salgo, como te dicen en toda entrevista, en 15 o 20 días te vamos a llamar para ver si quedaste o no quedaste. A los 15 días me llama la persona que estaba a cargo de las pasantías y me dice, mira, nosotros estudiamos tu perfil. Tu perfil es un perfil más focalizado a marketing y negocios, no a créditos. Y creemos que vos podés hacer un buen trabajo con nosotros y te queremos proponer una pasantía para el área de marketing. Marketing en un negocio de business to business, como es en el caso de una compañía industrial como DuPont, es marketing industrial o marketing en las empresas. Y no es marketing de consumo masivo. Yo me acuerdo que en ese momento estudiaba los impuestos. Tenía que terminar cuarto y quinto año de la carrera de contador. Tomé el desafío y empecé como pasante. Y creo que mi primera posición fue buscar oportunidades de negocios de un químico especial en ese momento en minería en Argentina. Y yo me acuerdo que iba a DuPont, me hacía las 4 o 5 horas de pasantía. Me volvía, me encantaba empezar a descubrir negocios y abrir oportunidades de negocios. Y volví a mi casa y tenía que estudiar los impuestos y la auditoría para recibirme de contadora pública. Claro, sí, nada que ver con tu trabajo. Totalmente. Y me empecé de a poco a meter en el mundo de los negocios, del marketing, del marketing industrial. Y ahí empecé mi carrera en DuPont. Me recibí. Después continué haciendo una maestría en, podríamos un posgrado también en marketing, como para darle el marco teórico también a lo que venía haciendo en el mercado. Y continué todo lo que es mi carrera en marketing, y negocios dentro de DuPont. Y llegaste al puesto principal al que todos añoran llegar cuando empiezan como pasantes, quizás. Y te tocó en un momento muy especial. Estamos hablando de la pandemia, ¿no? Exactamente. La verdad es que uno por ahí tiene sueña o tiene determinadas ambiciones en el buen sentido de la palabra de llegar. O vos veías a otras personas que por ahí llegaban. Y la verdad es que yo nunca me dije, quiero llegar a esa posición. Se fue dando dentro de mi carrera en DuPont. Y me tocó durante la pandemia. Te imaginas que asumo en un momento en donde todos a casa, todos adentro. La planta tenía que seguir produciendo, por supuesto, pero el resto de las personas estábamos en casa. Con una compañía donde cuida mucho a las personas, con más restricciones muchas veces de las que el país o la ciudad podía tener. Y me toca liderar en pandemia. Lo primero que hicimos fue ocuparnos de las personas. La verdad que independientemente de los negocios, que sí tratábamos de darle continuidad, nos empezamos a ocupar de las personas. Además, la empresa se mete en la casa. Y cuando la empresa se mete en la casa, empezás a no disociar esa situación. Entonces, empezamos a entender qué es lo que le pasaba a cada una de las personas, a nuestros equipos. Empezamos un poco a hacer calls de check-ins. Solamente check-ins. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué necesitas? Nos ocupamos que dentro de sus casas estén bien, tengan su silla ergonómica. Tengan los mismos, por ahí, beneficios que por ahí tenían dentro de la oficina. Y como líderes tuvimos que cambiar un poco ese mindset y acercarnos. Y no es fácil acercarte a la gente a través de la pantalla. Entonces, también nosotros nos empezamos a preparar para detectar un poco lo que la gente necesitaba. Y el foco fuerte fueron las personas. Cuando pudimos empezar a juntarnos, de a poco, de grupos más chicos, nos empezamos a juntar. Tuvimos un gran apoyo del sistema médico también. Nuestro foco de cuidado, nuestro foco de trabajo fue junto con las médicas de la compañía. De tal forma de que íbamos monitoreando la pandemia, las casas y, por supuesto, los negocios también. Si la gente estaba bien, sin duda iba a aportar mucho. Creamos un decálogo, un decálogo, digamos, para respetarnos nosotros, los horarios, nuestros tiempos familiares. Por ejemplo, si vos tenías nenes chiquitos y tenías que cortar para darles el almuerzo y una cola a la una de la tarde no era lo más conveniente. Entonces, empezamos entre todos, hicimos minigrupos, a hacer un decálogo de convivencia virtual dentro de lo que es la pandemia. ¿Esto es lo que vos llamás home-based? Eso es lo que yo llamé, exactamente. Nosotros hoy estamos, es lo que llamamos home-based o home-office. Nosotros, un grupo de personas, estamos trabajando mucho y seguimos trabajando mucho desde casa. Me encanta cuando hablamos de DuPont, hablamos de una compañía con mucha historia, ¿no? Que pasó por diferentes momentos históricos, diferentes fusiones. Entonces, me interesa saber para la gente que está en casa y que le expliques muy concretamente cuáles son las líneas de negocios que hoy tiene DuPont, porque están metidos en varias. Y no queda muy claro después de la fusión, con Dow. Exacto. Contanos un poco sobre eso. Bueno, la verdad es que DuPont tiene casi tantos años o más años que nuestro país. O sea, DuPont es una compañía que tiene 220 años. Se creó allá por el 1802 en Wilmington, en Delaware, siendo una compañía de pólvora. Y a lo largo de todos estos 200 años se fue transformando. Primero fue, digamos, la compañía, primero fue una compañía química, la época de los grandes descubrimientos como el nylon, como la lycra, el teflon, quien, a ver, uno a veces a DuPont lo ve alejado. Digamos, DuPont es una compañía química. ¿Qué hace? ¿Qué produce? Porque a veces estás alejado de lo que es la cadena de valor. Y sin embargo, a ver, Kier no tuvo una olla de teflon en la casa. Kier no tuvo, digamos, un traje de baño con lycra. Las medias, las famosas medias de lycra. Se convirtieron directamente en sinónimos que usamos en nuestro día a día. Exactamente. Entonces, eso, digamos, el hilo industrial, el producto, era creado por DuPont. En ese momento, bueno, después de ese periodo, digamos, de una empresa química, de vino, en una empresa de ciencia y tecnología, sobre todo, digamos, de ciencia y de biotecnología, incorporando los productos, digamos, del agro, productos, digamos, enzimáticos también, transformándose en una compañía luego de innovación, de la cual es ahora. La verdad que el hito más grande que la compañía tuvo fue en el 2017, cuando se anuncia la función con DAU. Imagínate la situación de dos grandes competidores, dos grandes empresas químicas que se fusionan entre iguales, porque fue, digamos, una fusión en donde se crea una plataforma DuPont-DAU que da origen a tres grandes compañías. A Corteva, que es la fusión del porfolio agrícola que tenía DAU y DuPont. DAU, que es la fusión de los polímeros, básicamente que tenían DAU y DuPont. Y DuPont, que era lo que no era polímeros, o lo que no era polímeros, digamos, especializados, y sí lo que era polímeros de ingeniería. Y todo lo que no era agro quedó en una empresa multi-industria, que nosotros la llamamos hoy, que básicamente es DuPont, una multi-empresa que atiende a varios mercados. Fue un hito muy importante para la compañía. Y cuando pensamos que después de esa fusión, DuPont iba a descansar en tantas fusiones y adquisiciones, anuncia hacia finales del 2020 la desinversión del negocio de salud y nutrición que lo había comprado anteriormente a la dinamarquesa Danisco. Así que, bueno, pasamos, atravesamos por procesos de fusiones y transformaciones constantes. Hoy es una compañía de innovación donde su foco principal es trabajar fuerte en lo que son electrónica, digitalización, trabajar fuerte en tendencias relacionadas con sustentabilidad, con innovación tecnológica, con transformación digital, con protección, con salud y protección. Seguimos trabajando fuertemente en las líneas de Nomex, de Kevlar, de Tyvek, tan conocido en este último tiempo por la pandemia. Realizó en el último tiempo, más allá de las desinversiones, realizó inversiones importantes en dos compañías como Roger Technologies y Lear Technology, donde incorpora tecnología para los autos, las tecnologías futuros de autos híbridos y eléctricos para lo que es la industria aeroespacial, el 5G, muy relacionado con las tendencias de comunicación. Y seguimos fuerte en esa línea. No, te quería preguntar, hablabas de innovación, de sustentabilidad. ¿Cuáles son las tendencias que vos dirías que se está modificando hoy el negocio? Hoy te puedo mencionar, en primer lugar, la sustentabilidad, sin ninguna duda. Hoy una de las metas más importantes que tiene Dupont es transformar todo su porfolio de productos y alinearlos con la economía circular. Todo su producto, todo el porfolio de productos que se lanzó y que se va a lanzar, tiene que estar vinculado con el ciclo de vida del mercado donde trabaja. Antes se hablaba de lo que es sustentabilidad o lo que es en el ciclo de vida del producto, de cuidar el mercado, cuidar el ciclo de vida de la cuna a la tumba. Hoy ya se trabaja con conceptos de la cuna a la cuna, en donde vos realmente o de la cuna a la transformación en otros productos. Hablamos de sustentabilidad, hablamos de protección, como yo te contaba recién, foco en todo lo que es ropa de protección personal, como el Tyvek, el Kevlar, el Nomex, el Bombero. Trabajar en tecnologías de protección de, por ejemplo, de ropa ignífuga para proteger a nuestras fuerzas de seguridad. Por ejemplo, hoy invirtió en tecnologías relacionadas con la balística para que con el impacto de bala en el chaleco antibala que usa la fuerza de seguridad, digamos, el impacto sea menor, que te duela menos cuando te impacta la bala. Y en eso, digamos, tendencias relacionadas con, como te contaba, con transformación digital y con electrónica. Foco en lo que son las tendencias de las nuevas tecnologías aeroespaciales, autos, comunicaciones. Y en cuestiones de género, te lo pregunto porque vos sos una mujer CEO y sé que el tema de género está muy cercano a tu corazón. Sin duda. ¿Te dio herramientas, Dupont, en su momento para poder llegar a este crecimiento ejecutivo que tuviste? ¿Cómo manejan el tema de la igualdad de género y de la inclusión? Que, digo, son temas cercanos a vos. Mirá, es una pregunta muy linda y muy interesante porque tengo el orgullo de trabajar en una compañía que desde que entré, desde que entré el día uno como becada, como becaria, ya había mujeres en posiciones de liderazgo. Y para mí eso era un referente importante. Mi antecesora también, digamos, cumplió un rol de liderazgo regional y a su vez también como compañía. En el 2008, la CEO de Dupont Global, Ellen Kuhlman fue una mujer. Entonces, entrar a la compañía y ver que ya se hablaba de diversidad, ya se hablaba de salir a buscar a las mujeres para darle visibilidad para determinados puestos, participar en un network de mujeres, trabajar en el valor corporativo más importante que era el respeto por las personas, en donde ahí, más allá de género y ampliando el concepto, trabajabas con personas diversas, respetando las razas, las culturas, la religión. Eso a mí me ayudó, digamos, me relajó. Eso a mí me hizo sentir que trabajaba, que trabajo en una empresa realmente con mucho respeto por la persona y por el otro. Y te vas dando cuenta a lo largo del tiempo que la empresa más innovadora, de bien en una empresa, más necesitas muchas veces sentar en la mesa personas diferentes. En ese sentido, trabajamos muy libre. En ese sentido, salimos a buscar a las mujeres, como te contaba. Trabajamos mucho en network internos y externos, hoy trabajamos mucho con, por ejemplo, con Idea Diversidad, trabajamos mucho con el equipo de Women Corporate Director, también para dar visibilidad a las mujeres. Hoy tenemos algunas políticas de proveedores en donde evaluamos la diversidad y la inclusión de ese proveedor. Trabajamos muy fuerte en lo que es Pride. En su momento, cuando LGTB era algo que no estaba muy instalado, nosotros ya veníamos trabajando. Hoy Pride Argentina nos ha reconocido como una de las empresas más activas en el mercado. Y todo eso tiene un proceso, tiene un proceso de concientización primero y de implementación después. Exacto. Y en lo personal, tengo que confesar que mi transformación en todo lo que es, más allá de género, en todo lo que es inclusión, fue a la par de la compañía, en donde quizás mis hijos también, en lo personal, me ayudan mucho a entender y a romper estereotipos y a saber que el respeto por la persona y por lo que la otra persona piensa, donde las diferencias, con las diferencias creces, siempre y cuando que se hagan con respeto. Exacto. Me quedo con eso último. María Eugenia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Y ahora sí, llega un último panel. Los dejo con mi colega Juan Conte, que va a estar hablando con Martín Galdiano de Ford. Muchas gracias.